La intensidad sube y ahora Fernando Ramos nos dice cómo debemos de trabajar no sólo la parte inferior, sino la superior con dos ejercicios unilaterales que tienen como misión generar extremidades más fuertes. Normalmente en el ámbito de actividad física, del crossfit, de todo ese tipo de ejercicios que están ahorita de moda, le llaman pistón, pero es una media sentadilla unipodal con un apoyo. La gente, este es un ejercicio para avanzados, la gente de intermedios o de nivel intermedio o de principiantes lo puede hacer de esa misma forma, pero sosteniéndose en una pared, agarrándose de algo, apoyándose en un mueble, de esa forma. Este ejercicio es completo para la pierna, para el glúteo, cuádriceps, parte posterior. A continuación, el ejercicio de la parte superior es una lagartija con una patada lateral. La lagartija es el ejercicio más completo de la parte superior, ¿por qué? Porque trabajas pecho, bíceps, tríceps, espalda y le damos mucho énfasis a la patada lateral para trabajar un poco de abdomen también. Es el ejercicio más completo para el ser humano, la lagartija. De esta manera que se hace, sería para avanzados, la gente intermedia lo puede hacer sin tirar la patada lateral, sino tirar la frontal y los principiantes la pueden hacer con una simple lagartija. Eso sería todo por nosotros, muchos saludos a la gente de Canal 44, gracias por estar con nosotros.